Señor de los milagros, a ti venimos en procesión. Tus fieles devotos, a implorar tu bendición. Para que guías a nuestras almas, la esperanza, la caridad. Tu amor divino nos ilumine, nos haga dignos de tu voluntad. Con paso firme, de buen cristiano, hagamos grande nuestro Perú. Y unidos todos, como una fuerza, te suplicamos, nos des tu luz. Señor de los milagros, a ti venimos en procesión. Tus fieles devotos, a implorar tu bendición.